Nunca negocié con pandilleros, nunca busqué ningún beneficio particular y menos quise alterar el resultado de la elección. Nunca financié y nunca toqué un tan solo centavo durante la campaña presidencial. Norman Quijano se desliga de los videos donde supuestamente negocia con pandillas a cambio de respaldo electoral en las elecciones de 2014. El parlamentario dice que es una víctima del poder y que todo se trata de una grabación sacada de contexto. Soy víctima del poder. Este escándalo estalló cuando yo estaba fuera del país cumpliendo compromisos internacionales como presidente de la Asamblea Legislativa. Todo esto se ha centrado en un video de una reunión que sostuve con la Red Nacional de Pastores. Si se ve el video completo, hasta ahí llegaría todo. Todo el requerimiento se sustenta en las declaraciones de un criminal. Mientras Quijano asegura ser inocente, otros congresistas ya anunciaron su decisión de apoyar el desafuero del expresidente de la Asamblea Legislativa. Norman Quijano les responde. En el caso de los diputados de Arena, que ya han adelantado oposición en mi contra, solo puedo preguntarme, ¿qué diputado inteligente puede representar al pueblo con dignidad, que sin conocer los argumentos y sin haber sido presentado tan siquiera el requerimiento por parte de la Fiscalía, ya habían comprometido su voto. Yo tengo la libertad y la independencia de tomar las decisiones propias. Si le favorecen a él o no le favorecen a él, a mí me tiene sin cuidado. Y sin el dictamen tenemos los votos, por lo menos nosotros, si hay indicios y conocemos que de verdad hay un ilícito de parte de un diputado, nosotros estamos en la obligación de retirarle el cuero. El diputado de Arena sostuvo que está dispuesto a enfrentar este proceso y niega haber cometido alguna ilegalidad. En la plenaria de este jueves se le dará ingreso a la solicitud de antejuicio para que pase a la Comisión de Legislación y sea esta quien determine si la solicitud presentada por el Ministerio Público cumple con los requisitos necesarios para conformar una comisión especial de antejuicio. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Gracias. Gracias. Gracias.